Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo pasar videos y fotos a un USB por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video ¡Comencemos! Pues bien, tal vez estés en una situación donde tienes un nuevo USB pero no sabes cómo funciona y no sabes cómo pasar la información más importante a ese dispositivo Pues déjame decirte que esto es un proceso muy sencillo y con solo unos pasos te enseñaremos a cómo realizar esto para que puedas almacenar tus archivos dentro de él Y una vez aquí en tu computadora, ¿cómo hacemos entonces para utilizar una memoria USB y pasarle datos como fotos y videos? Pues muy sencillo, lo primero que necesitas pues es tu memoria USB y vas a enchufarla en una de las entradas USB que tiene tu computadora o tu laptop Ahora, una vez que hayas conectado tu USB pues vas a ver que aquí abajo te va a aparecer pues el USB conectado y te va a decir, selecciona para elegir qué ocurre con unidades extraíbles Pues puedes darle aquí y también pues te va a aparecer un indicador aquí en los íconos ocultos donde te va a aparecer pues este ícono aquí que dice quitar hardware de forma segura y expulsar el medio Esto lo utilizaremos a continuación Entonces pues si quieres usar la opción cuando te sale esa notificación pues está bien, nada más le das clic y te va a llevar a la ventana del almacenamiento del USB Pero si quieres puedes hacerlo de esta manera también Le vas a dar clic derecho al administrador de archivos Y ahora pues vas a ver aquí en la izquierda van a estar los discos duros de almacenamiento Como puedes ver si nosotros le damos clic a este equipo pues vas a ver que dice dispositivos y unidades Este es el disco local y el que estamos buscando es el USB que tenemos aquí Como puedes ver Entonces pues vas a verificar si de verdad es el mismo tamaño que el USB que compraste y le das doble clic Como puedes ver aquí va a estar el contenido de ese USB Entonces ¿Cómo podemos moverle información a este USB? Pues muy sencillo Puedes hacerlo de dos maneras Vamos a crear aquí pues un archivo de ejemplo Voy a crear un blog de notas y pues aquí le voy a poner prueba Ahora ¿Cómo podemos transferir esta información? Pues muy sencillo La primera es la más fácil que simplemente seleccionas el archivo y lo trasladas hacia acá Vas a ver una opción que diga copiar a el nombre del USB y simplemente sueltas el mouse para que este se copie Como puedes ver pues va a estar tu archivo en tu computadora en el disco local y también estará en el USB Ahora también hay otra manera y es seleccionar el archivo darle clic derecho y vas a ver que tienes opciones para cortar copiar Entonces vas a seleccionar el que tú quieras en este caso voy a seleccionar cortar y aquí pues voy a borrar este que tengo aquí para luego pegarlo Como puedes ver ahora pues mi archivo está en mi USB pero no está en mi disco local porque lo que hice fue cortarlo Entonces similar a esto tú puedes escoger muchos videos que tengas en tu computadora o documentos y puedes copiarlos y pegarlos a este almacén Recuerda que está aquí le das clic a este equipo y vas a ver pues el almacenamiento de tu USB Ahora una vez que hayas terminado de importar información hacia el USB es importante que puedas ejecutarlo con seguridad ya que corres el riesgo de que puedas pues comprometer la información adentro si lo sacas antes de tiempo Entonces es importante que te vayas aquí al icono de pues las notificaciones y veas este que te acabo de decir Entonces lo que vas a hacer es le vas a dar clic derecho y vas a darle clic a la opción que dice expulsar Esto lo que va a hacer es que pues te va a garantizar que la información se mantendrá segura y que no va a estar corrupta Entonces de esta manera es como podemos mover fotos, videos e información a un USB Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más Un saludo y adiós